Música Con la asistencia de 18 estudiantes, el miércoles 7 de marzo, inició el año académico escolar 2018 en el Centro Teleeducativo Dr. Víctor Levizazo de la Universidad Tecnológica de Panamá. Le correspondió a la licenciada Almurriola de Muñoz, rectora encargada, dar las palabras de bienvenida a la vez que invitaba a los estudiantes a seguir aprendiendo y compartir lo que les ayudará a crecer como personas y profesionales. Como parte de los eventos protocolares, se realizó el canto del himno y el juramento a la bandera por parte del estudiante Alfonso Higuera. En la actividad participó la Directora Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación, licenciada Agnes Decotes, autoridades de la UTP, familiares e invitados especiales. Es una escuela, un centro de educación, donde los colaboradores de la Universidad Tecnológica tienen la oportunidad de terminar sus estudios de premedia y media. Orgullosamente puedo decirles que es un programa exitoso en esta universidad porque cumple con todos los requisitos que exige el Ministerio de Educación. ¡Gracias!